Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella, prefiero un rincón ante todo lo demás, en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella, prefiero un rincón ante todo lo demás, en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella, prefiero un rincón ante todo lo demás, prefiero un rincón ante todo lo demás. que nos demoramos la casa de Dios para que caemos en su corazón y que guiaremos en su vida y como ver que es el amor y la casa de Dios Amén. 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 Gloria a Dios.